Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete Su gata lo va a buscar De noche brinca la verja Que está detrás de mi casa A ver si puede jugarse Si ella lo pueda ver Y no tan pronto, no tan pronto es la defienda Si ves Trapelino, tiene que echar a correr Esto si es serio mi amigo Oye que lío, que lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es, es tan simple la razón Y es que a su gata le cuesta Y es que a su gata le cuesta No es nada más que un ratón Un ratón Y es que a su gata le cuesta Y es que a su gata le cuesta Y es que a su gata le cuesta Yo quería una libre queso Y me la comió el ratón Y es que a su gata le cuesta 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 Oigan y se brilla esa maraca, oye Ya sé lo que está sonando, sonido Y sin ratón, no falta hablar con caballero Ya 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 Rata 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 Rata